La cordillera del Himalaya es una de las regiones sísmicamente más activas del mundo. En el vecino Nepal un terremoto causó miles de víctimas en 2015. En esta edición de Global Japan nos fijamos en cómo los científicos japoneses trabajan con sus colegas de Bután para reforzar la arquitectura tradicional y resistir mejor la próxima gran sacudida. Está entretejida con el paisaje urbano de la capital, Timbu. Arquitectura de piedra o tierra compacta conforman dos tercios de todas las viviendas de Bután, desde los edificios públicos, el estadio de fútbol o la gasolinera. Por eso la Agencia de Cooperación Internacional de Bután y Japón, OJICA, sometió al país el primer test de estrés a gran escala, aplicando presión hidráulica y evaluando los resultados. Tenemos aquí unas grietas nuevas, ¿no? Sí, se pueden ver las grietas diagonales. Eso significa que la estructura necesita ser reforzada. Sí, reforzada. Cerca de la gran maqueta realizada con tierra compacta, hay otra de piedra, madera y tierra. Hablamos con el coordinador del proyecto, OJICA. Entonces, Gajiro, están reforzando este edificio. ¿Cómo lo hacen? Estamos poniendo una malla de alambre, un material disponible en Bután. ¿Están colocando también vigas de madera en los techos? Sí, elegimos madera para poner puntales en el techo y hacerlo más resistente. Es una adaptación local de la tecnología desarrollada en Japón por el NIED, el Instituto de Prevención de Desastres. Hiroshi Nui dirige el proyecto por parte de Bután. En Japón se han puesto cientos de sensores bajo tierra y bajo el mar para estudiar seísmos y tsunamis. Nuestras 800 estaciones de alta sensibilidad son empleadas para detectar un terremoto tan pronto como sea posible y procesar los datos en cuestión de segundos. Tenemos un cable instalado en el fondo del océano. Cada una de sus secciones tiene unos 200 sensores sísmicos y un calibrador de presión para medir la profundidad del agua para monitorizar un tsunami en tiempo real. Su colega del Instituto, Hiroshi Nakasawa, trabaja con medidores de gran tamaño de edificios para hacer pruebas en 3D de la resistencia a terremotos. Para evaluar la resistencia a terremotos de forma realista, tenemos que acudir al lugar después de que se produzca uno. No podemos pensar en una solución si no estudiamos cómo se derrumban. Por eso usamos esta gran máquina de experimentación, para poder determinar las causas de la destrucción y encontrar soluciones. Nakasawa ha estudiado las casas tradicionales construidas con gaviones de Nepal, donde el mortal terremoto de 2015 devastó pueblos de las montañas. Hemos comprobado que los gaviones son muy resistentes a los terremotos. La razón por la que se derrumbaron fue que no estaban bien enyesados. He estudiado cómo emplear este tipo de construcción para crear estructuras mejores. De regreso en Bután, la cooperación internacional va más allá de la protección contra terremotos. Hablamos con la arquitecta jefe del proyecto butanés. Esta prueba forma parte de un proyecto más amplio. Además del estudio científico del compuesto para la sillería que vio esta mañana, también intentamos entender el riesgo sísmico haciendo mapas de todo el país. En el Departamento de Geología hay un mapa de sensores que transmiten la información a tiempo real de todo Bután, un proyecto respaldado por Hika y el Banco Mundial. Este fue un terremoto registrado en China. Tuvo una magnitud de 4,4. Entonces, ¿qué pasa si hay un gran terremoto? ¿Qué pasa aquí? Si es muy fuerte, se lo enviaremos al primer ministro, a los ministros y a todos los dirigentes. También se entrena a los constructores. Un maestro de obra nos asegura que no le importa que su trabajo aquí sea derribado en un test de estrés. Me parece bien porque gracias a derribar el edificio se consigue innovar más. Dentro de las estructuras se colocan maniquíes para analizar el impacto también sobre las personas y poder salvar vidas. Hablamos con la arquitecta Pema, cuya familia posee esta casa construida hace 100 años. Creo que es muy importante para nosotros mostrar a las futuras generaciones la forma en que vivían sus ancestros. Y es nuestra responsabilidad dejarles el legado correcto. Esto es todo por ahora en Global Japan. Todo el equipo de Euronews decimos Sulei Log Yeige. Hasta luego y gracias por vernos.